¡Suscríbete al canal! Bueno, acá estamos en el vestuario Ya estamos, seguimos grabando en el marginal, la recuela Así que estamos cambiando aparte de los pasillos, no sé si viendo el fondo Miren, un poquitito Es una locura, es una hermosura También es bajar a la vacina Bueno Bueno, el fondo y todo Salud, salud Hola, chau Chau ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete! Gracias, gracias loco La grabación Miren Acá estamos con mi cuchita para dormir Miren que loco Todo esto para grabar marginales Segunda temporada Así que para que puedan ver y disfrutar gente Miren que buena banda Esta parte del vestuario de nosotros Todo viejo Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!